Puede ser el último instante Estoy cerca de ti Y es tan extraño dejarte ir Pero no supiste entenderme bien Mejor yo te dejo partir Y voy a un lugar lejos de aquí Me voy sin tu cuerpo que aún puedo sentir Y voy a sanar en mi soledad La despedida llegó Este es el último adiós ¿Para qué seguir este juego vas a sufrir? No puedo ser otro solo por ti Olvida que existo es para bien Deseo que seas feliz Y voy a un lugar lejos de aquí Me voy sin tu cuerpo que aún puedo sentir Y voy a sanar en mi soledad La despedida llegó Este es el último adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!